La obra solicitada por la misma gente y la cual tuvo una inversión de 4 millones 500 mil pesos, según datos de la Dirección de Obras Públicas, es ignorada por peatones que prefieren seguir arriesgando su vida antes de usar el recién entregado puente peatonal ubicado sobre la carretera Zacatecas a la altura de la colonia Teresitas. Niños, jóvenes, adultos y familias completas se ven caminando entre los carros con la intención de ahorrar algunos segundos de su tiempo, pese al peligro que ello representa. Dicha estructura fue colocada ante la alta demanda vehicular y el peligro que esto representa para los transeúntes. Sin embargo, ahora que se cuenta con el apoyo peatonal, este es ignorado por algunas personas. De acuerdo con la ley de ingresos vigente del municipio de Saltillo, cruzar la vía pública sin hacer uso de puentes o accesos peatonales en la proximidad de los mismos, es motivo de infracción y pago de multa de hasta 962 pesos, además de que en caso de ser atropellados, tendrán que pagar al dueño del automóvil todos los gastos de reparación que se originen. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.